Unos deliciosos Spätzle, típicos de Swabia, que es Schwaben, aquí en el sur de Alemania. Lo primero es colocar la harina en un cuenco y añadirle los huevos, el agua y una pizca de sal. Nada más, es muy fácil. Bueno, primero ponemos la harina, que es una harina normal de trigo. Sí, y yo todavía pongo un poco de semolina, pero si no tienen la semolina, no hay que poner la semolina, solamente la harina también resulta. Luego una pizca de sal, sí, con sal, los huevos de mi vecina. Ahí están. Y ahora vamos a poner el agua. Y ahora es un trabajo bastante, con bastante ejercicio. Y a los pocos voy a poner la harina para que no se junten muchas pelotas. Ahí está. Hay que mover mucho hasta que haga burbujitas, ¿sí? Y que levantas y que se caiga así, espeso. Ahora sí, está lista nuestra masa. Y ahora la voy a dejar reposar como 15 minutos para que el almidón se envuelva bien con el líquido. Y que esté bien al punto para hacer nuestro spätzle. Hacemos ahora un acompañamiento para nuestro spätzle, que son cebollas caramelizadas. El dulce viene de la cebolla, que la cebolla tiene un azúcar natural muy rico, ¿no? Esa hora lo vamos a cortar en rodelas, ¿sí? A mí me gusta hacerlo con mi cuchillo. Pero como quieran los pies, ¿no? Y esa lo vamos a envolver un poco de harina. Y lo vamos a freír con mantequilla. Y ahora las pongo aquí. Y las envuelvo con la harina. Para que quede bien crujiente. Es como si fuera, lo vamos a empanar, ¿no? Y ahora la mantequilla, ¿sí? Está. Para la sartén, me gustan las sartén gruesas de hierro o de barro, si hay también, seguramente que hay. Está. Ahora vamos a freír la cebolla, que la vamos a poner arriba del spätzle, ¿sí? Ahí está. La dejamos un poco. Algunas ya están listas, ya voy sacando y pongo acá, mira qué lindos que son. En Vietnam se utilizan mucho esas cebollas caramelizadas. Y también en China. Y se ponen arriba de las comidas. Incluso se vende también ya listas, ya he visto. Y saco las demás y así que queda un bonito contraste. Después con nuestro spätzle, que es nuestro gnocchi alemán. El siguiente paso, ahora, es uno de los mayores desafíos de este programa. Estoy muy, muy, muy nerviosa, porque no es tan fácil hacerlo. Espero que me salga bien. Vean ahora, ya verán a qué me refiero. Es hacer esta masa de spätzle. Empezamos entonces ahora, primeramente, colocando sal. Va mucho sal, ¿sí? En el agua. Y a mi bisabuela le gustaba colocar mantequilla. Dicía que mantequilla es muy sano. No sé si se hace con mantequilla de verdad, pero yo voy a hacer como ella hacía, porque quedaba bien así. Ahí se va. Listo. Ahora, mientras se deshace la mantequilla, vamos a preparar la tabla, ¿sí? Ella mojaba esta tabla. Y aquí ahora, ¿no? Un poco de esta nuestra masa, que quedó buenísima. Así. Y con algo como así, vamos a hacer una camita de masa por igual. Ahí está. Ya está herviendo nuestra agua. Restan por mí. Lo vamos a lograr. Vamos a hacerlo. Parece que está resultando como mini ñoques fideos. A ver, ponemos más masa. Y cuando se sube la masa, es porque ya está lista, ¿sí? Ahí vamos a ponerlo luego en un recipiente con agua fría. Ahí está. Y si ustedes lo van a comer luego, no hay que ponerlo en agua caliente, ¿sí? Solamente para que no se peguen. Están tan buenas que no se necesita de agua. Se puede también hacerlo directamente en una sartén para luego con la mantequilla, ¿no? Calentarlo y poner el queso y la cebolla. Y tienes el mejor spätzle del mundo. Está muy rico. Ahí está. Nuestro spätzle. Y precisamente vamos a terminar nuestro plato de hoy con queso para que se derrita lentamente. Usaremos dos distintos, emmental y montanés. Los rallamos y vertemos sobre la pasta junto después de que haya terminado de cocer. Y así vamos a comer el original spätzle con queso, ¿ok? Voy a calentar el sartén. Pongo un poco, no mucho de mantequilla, solamente para que no se pegue, ¿no? Mira, quizá no lo hice rápido suficiente, no lo jalé bien, pero está divino nuestro spätzle. Estoy muy orgullosa. Y aquí lo vamos a poner, no todo, que quiero guardar un poco para después. Ahí está. Lo caliento. Mientras se calienta eso, bajito. Vamos a cortar un poco de hierbas. En este caso, lo que va muy bien es el cebollín, ¿sí? Lo cortamos chiquitito. Ahí está. Ustedes también lo pueden hacer en el horno, ¿sí? Si no quieren hacerlo así, da lo mismo. Ahora acá nuestro queso ementrada. Es muy rico. El gusto de esos tipos de quesos son muy fuertes, ¿no? Esa es la diferencia. Tiene mucha personalidad. Ahí está. Y ahora ponemos aquí las cebollas. Las cebollas que las hemos freído en mantequilla. Y se puede hacerlo más crocante aún en el horno también, si quieren. Ahí está, muy lindas. El queso ya está derritiendo. Ahora vamos a finalizar con nuestras hierbas, que es el cebollín. Ojalá disfruten con esta especialidad local del sur de Alemania. ¿Cuáles son las recetas o productos típicos del lugar en que viven ustedes? Estaremos encantados de recibir sus comentarios. Escríbanos a nuestra dirección que ven aquí en la pantalla. Nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje culinario. Y les esperamos en la próxima edición. Ahora me voy a comer espézle. Chao. Tschüss. Chau. 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 Chau.